Sorpresa para los seguidores de Samantha Gray y Toño Navarrete, quienes podrían estar nuevamente juntos. Toño tuvo un sonado romance con Ángela Orellana y pasearon todo su amor por los programas de Farándula. Asimismo, su separación acaparó los micrófonos de los reporteros de la prensa rosa. Ahora, Toño ingresó a Soy el Mejor, reality en el cual también participa Samantha, y en un en vivo junto a su compañero Juan del Valle, se reveló que Samantha y Toño estaban juntos en ese momento. Ya no dije ni de Whatsapp ni de Instagram, bloqueado como persona, no quería saber mucho. Eso sí es cierto. ¿Por qué lo huías de oro? Pues están pegaditos sobre ti, en cuenta. No nos huíamos, simplemente no estábamos en la frecuencia de la otra. En sintonía. Toño, Samantha, ronca. ¿Sí? No, te quedas dormido en el sofá. Entonces no se puede quedar dormido en cualquier lado. Eso es verdad. Sí, yo sé. ¿Puede ser así? Sí, lo he visto. Además, la pareja que nunca ha hablado de una relación amorosa fue vista también en Cuenca, cenando en un restaurante en compañía de sus familiares. Todo esto apunta a que hay reconciliación tocando la puerta, y Samantha y Toño son novios nuevamente, o como lo dijo ella, están armando contenido. No podemos dejar de pasar, como dato curioso de Live, las insistentes preguntas que los cibernautas le hacían a Samantha acerca de Donday y su participación en el poder del amor. Sin lugar a duda, a los fans les gusta la polémica. Con postproducción de Julio César Ramón para Música Talento S, es Alin Ramos, el cir de la farándula. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!